Pues ya hemos llegado a Biotultura 2015 y bueno, os voy a enseñar la feria, un punto negativo que los pases de prensa y las invitaciones no han sido muy fáciles de conseguir, pero un punto positivo a un ancianillo que le sobraba a una, entonces me la ha dado directamente y bueno, pues hemos entrado gratis. Venimos a buscar la tienda de títeres y vamos a ver pues cómo es el salón de eventos, ya lo sabéis, como fue Madrid Games Week, así que yo pondré una musiquilla aquí y os lo iré enseñando poco a poco. ¡Gracias! 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 Un jour allait au marché Et rencontra une Zoé Bien souvent il la voyait Mais ne l'avait courtisé Zoé, ohé En tant que se mita les bris Mais gardait ça en secret Zoé le faisait tourner Elle savait qu'elle lui plaisait Ohé, ohé Un jour où se déclare Avec un très beau bouquet Les oeufs étaient suivis D'un beau marin plus âgé Ohé, ohé Et le marin l'embrassait Antoine jeta son bouquet Zoé se mita la plaie Mais quand il dispara c'est Ohé, ohé Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ¡Gracias! ¡Gracias! La feria es bastante grande, o sea, casi todo lo que hay es, obviamente, productos biológicos, sobre todo de vegetarianos, de veranos... ...he visto alguna cosilla por ahí natural, de leche, quinoa y alguna cosa más. Entonces, yo creo que voy a poner música en las zonas que más o menos esté y luego voy a enseñar los demás. La verdad es que es inmenso, o sea, ahora mismo estoy en la zona de alimentación, que es bastante grande, y voy a ir a la zona que es como de otra manera. Mira, joder, hay un olor a café ahora mismo, que no me gusta el café, pero me está entrando todo el gustillo. Y bueno, os voy a seguir enseñando parte de la feria. ¡Gracias! 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 Y aparte de ello, pues comentar que he encontrado una cantidad de productos increíbles, sobre todo de queso, que ya os comentaré qué tal viene. Bueno, la escalera mecánica se ha quedado sin energía y la gente se ha quedado parada como si se va a mover por el tema que efectivamente se mueve por el tema que efectivamente se mueve por el tema que sea. He encontrado una cantidad de productos tremenda, he encontrado un montón de cosas que no pensaba que hubiese tanta cosa ecológica actualmente y os animo a venir. Sobre todo os animo a venir a la Feria de Madrid estos días, que está del 12 al 15, para que, pues lo mismo que he hecho yo, que es básicamente coger y ver unas cosillas, ver la feria así y luego una vez que habéis visto la feria, pues ya decidir si queréis pillar algo o no. Me cago en la leche la gente que ocupa la escalera mecánica. Pero básicamente es eso, así que ya cuando suba el vídeo tengo que editarlo, pero va a ser una edición un poco mierder. Os pondré algunas fotos por Twitter también para que las veáis de la tienda en la que he comprado los títeres y os dejaré la información seguramente de las tiendas que más me han llamado la atención, que son dos. O sea, la tiendita que es la de los títeres y luego la de las botas que también os pondré el enlace web debajo en la descripción de ambas para que lo veáis. Aparte de eso, mucha comida. O sea, hay un montón de la gente. No viene a la feria en plan normal, ¿sabes? No es como cualquier persona, sino que viene del estilo, se pilla un carro de la compra, hace su compra mensual o semanal y se va para casa. Así que nada, ya lo dicho, os recomiendo a la feria y nos veremos en otra ocasión. ¡Hasta luego!